A ver, a ver, a ver, un, dos, tres Perdido la cuenta del tiempo que ha pasado ¿Quién dirá solo tu sol? Es muy posible que tus besos no nos dirá Ajena al dolor, para un dolor De amor, potestado, de la insinuos Si te queda ganar algo a la razón A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Primer prueba de sonido